Hola, buenas noches. En el programa Qué grande es el cine español y haciendo evidentemente honor al título del programa, vamos a ver esta noche la película Calle Mayor de Juan Antonio Bardén, que a mí me parece, y es a nivel personal y de ahí la elección, que es sin duda alguna la mejor película que ha hecho Bardén y una de las películas más profundamente españolas. Yo creo que más allá de la historia de una mujer soltera en una ciudad de provincias, más allá de la historia de unos gamberros, yo creo que está presente y reina fundamentalmente la incultura en un momento determinado de nuestro país, la mediocridad, la hipocresía, la indefensión y sobre todo la tristeza. Eso yo creo que lo captó Bardén con su cámara de una forma absolutamente ejemplar. Hay que decir además que en esta película las condiciones que tuvo el rodaje fueron especiales. Cuando estaban rodando la película en un momento determinado, Juan Antonio Bardén, el director, fue detenido y fue llevado a un calabozo en Madrid. Hay que batir plasmas en honor del equipo de su película porque absolutamente todos, y encabezados por la protagonista, la actriz norteamericana Beth Schibler, se negaron a hacer un solo plano si no contaban con la presencia de Juan Antonio Bardén. Que por otra parte, antes de su detención y después de su detención, mientras rodaba la película, a mí me parece que dio esas cosas que se suele decir, lo mejor de sí mismo. Fue una película hecha con una enorme sinceridad, con una gran entrega, con una gran pasión por el cine, que es algo que siempre ha tenido Juan Antonio Bardén. Inspirada lejanamente en la señorita de Trevélez. A mí me parece que Calle Mayor, vista hoy, no ha perdido nada de la fuerza y del vigor que tenía. Pero bueno, para hablarnos de esta película, para hablarnos de Calle Mayor, está hoy con nosotros un clásico ya de nuestro programa, que ha estado ya varias ocasiones, que es el profesor y escritor y ensayista Andrés Amorós. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Eso de clásico del fútbol, podrías añadir. Hombre, ojalá, ya te gustaría a ti. Eso más bonito, clásico del fútbol, que es el clásico de este programa. Bueno, háblanos un poco de Calle Mayor y de su raíz con Arniches, en fin. Sí. Pues mira, yo creo que para comentar esta película tenemos, por un lado, el guión de Bardem, que lo ha publicado, y tenemos también la obra de Arniches, La señorita de Trevélez, que es una obra maestra absoluta del teatro español contemporáneo. Está inspirada libremente, dice en ella, La señorita de Trevélez es del año 16. Luego hizo una versión, Edgar Neville, en el año 35, y la de Bardem es del año 56. ¿Cuáles son las diferencias que van de Arniches a Bardem? ¿Qué es lo que él coge y qué es lo que él quita? Pues yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Primero, Bardem sitúa en la actualidad, en la actualidad suya, cuando está escribiendo el guión. Hay un dato concreto, que es que Isabel y el protagonista van al cine el 27 de octubre de 1955. Es curioso, al día siguiente de eso se inaugura oficialmente Televisión Española. Y yo me preguntaba, en fin, como broma, ¿qué película vieron? Bueno, he llegado a una conclusión muy clara. A ella le gustaban las películas de americanas y de amor, así que lo más seguro, Sabrina, que era entonces el gran éxito en España. También podía ser una de las de Marilyn, los caballeros las prefieren rubias, pero probablemente Sabrina. Por otro lado, Bardem hace una cosa que es eliminar lo cómico, porque claro, en La señorita de Trevélez es algo muy trágico, pero hay también un elemento cómico. Fíjate, hay una foto preciosa de Pepe Isbert, que está con Leocadia Alba en el estreno. Es una obra divertidísima, con un sentido de humor enorme. No, para Bardem esto es una tragedia. Y luego, ya lo has apuntado tú, yo le diría a los espectadores que se fijen en tres temas. Hombre, son temas que están unidos, por supuesto, pero para analizar un poquito los separamos. Primer tema, la crítica social. Crítica social que Arniches hace referido a la España de la Primera Guerra Mundial, pues Bardem lo lleva al franquismo. Es crítica de una ciudad de provincia simbólica, pues Bardem hace con esta villanea lo mismo que hicieron, pues, Galdós, Clarín, Pérez de Ayala, Gabriel Miró. Inventarse una ciudad de provincias que es el resumen de esa ciudad dormida, intolerante, vieja, etcétera. Este es un tema que viene del 98, clarísimamente. Segundo tema, pues la crítica, digamos, moral. Es decir, la decadencia, la degeneración que producen unos jóvenes que se han educado ahí. Bueno, decía la obra de Arniches, al final una frase tremenda, que los españoles se ríen, no de la alegría, sino del dolor ajeno. Y comentaba Pérez de Ayala que es un morbo, una enfermedad del espíritu español, la crueldad engendrada por el tedio. Cosas tremendas a las que Arniches, que mucha gente dice un sainetero. No, no, se asoma. Esto es una obra muy cercana a Vallinclán también. En tercer lugar, claro, el tema, pues, lírico de la ternura por una solterona que no ha podido vivir el amor y que cuando cree que le llega, pues, sencillamente es un engaño. Y ahí, si me permitís, yo os quería recordar, disculpadme la pedantería profesional. Hay un precioso poema de García Lorca en Doña Rosita, la soltera, que cuenta esto más o menos, dedica a la rosa mutabile. Y a ver, si no me equivoco, dice así más o menos. Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. El rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía, es dura como el coral. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las veletas del mar, se pone blanca con blanco de una mejilla de sal. Y cuando toca la noche, blanco cuerno de metal, y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya de lo oscuro se comienza a deshojar. Pues bien, esta rosa mudable que ha vivido tan poco, que se comienza a deshojar en un día, es evidentemente Doña Rosita la soltera, pero es también la señorita de Trevélez y es también esta Isabel que desde detrás de sus cristales ve pasar la vida y el amor y la ilusión por la Calle Mayor. Muy bien. Está con nosotros también esta noche Fernando Benderley. Te muy buenas noches, Fernando. Hola. Te gusta a ti también mucho Calle Mayor, ¿verdad? Muchísimo. Me parece una película especialmente representativa de la corriente del realismo en el cine español, que creo que es probablemente la que ha dado las obras mayores de la historia de nuestro cine. Y ya que Andrés ha citado con muy buen criterio a García Lorca, yo voy a rebajar la cita y voy a citar a Conchita Piquer, cuando cantaba que bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Becker o Campoamor, yo creo que... Los dos son magníficos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que efectivamente Calle Mayor es una película, entre otras cosas, es una película romántica, cosa muy sorprendente dentro de la obra de Juan Antonio Barden, que ha tocado este tema indirectamente en algunas otras ocasiones. Pero a mí el díptico Calle Mayor, Nunca pasa nada, me parece lo más conseguido de la obra de Juan Antonio. Y siempre que hablo con él un rato largo, siempre le digo, ¿por qué no haces, no completas una trilogía sobre la mujer española de provincias siguiendo un poco las pautas que has marcado en Calle Mayor en Nunca pasa nada? Yo creo que es una película muy sincera, hecha en un momento de gran creatividad por parte de Barden y en donde todo, la verdad es que a pesar de las dificultades que tú has aludido que hubo en el rodaje, la verdad es que todo funciona en esta película, ¿no? Y es una película muy completa en todos los aspectos. A mí me gustaría destacar el retrato físico que hace de esa ciudad de provincias y de sus habitantes, de los caracteres, de las tipologías, de los personajes y cómo en esto fue muy ayudado por un reparto muy bien escogido y muy raro, por otro lado, porque no era normal en el cine español de 1955 encontrarse una actriz americana, unos actores franceses, actores españoles y que todos hicieran de españoles y de una ciudad como podría ser Cuenca, Logroño o Palencia en ese momento. Realmente creo que Calle Mayor es una de las obras fundamentales de la historia del cine español. Yo la he visto cientos de veces y me sigue llegando muy adentro. Es una película que a mí me llega muy al corazón, no solo a la cabeza. Muy bien. ¿Algún verso, señor Lamé? ¿Tienes tu buena noche preparado? No, hay versos por su parte. No se me ocurre ningún verso más que ese pareado, ese ripio que dicen en la película, que es tan sustancial para la película, ¡ay, qué tío, hay qué tío! Del maestro Guerrero. Que fui a hacer algo, tío. Bueno, a mí esta película me gusta mucho, lo digo desde el primer momento. Me parece que sería conveniente que el espectador, sobre todo el espectador joven, se dé cuenta en qué circunstancias se hizo esta película. Pero hay algo que a mí me llama sobremanera la atención, porque quizás yo soy el mayor de todos los que estamos aquí sentados. Que la señorita de Trevele se estrena en el año 16 y que Barden hace la película en el año 56 sobre el mismo tema y sigue siendo un tema vigente. Es decir, la España que yo viví del año 56 era muy parecida a la España del año 1916. Y que pongan atención los jóvenes al verla...